Bueno, empezamos con los manos del chino, que es el agua, vamos a cantar. Es un chino, el chino, divertirse en la mañana, y de 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 la mañana. Vamos a los manos del chino, quiero cuidar contigo. Vamos a los manos del chino, quiero bailar contigo. Vamos a bailar, mis amigos. 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 Mira lo que están guareneando. Mira, pero ahí está. Está lleno de canas. Vamos a bailar, mis amigos. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, mis amigos.